¿Qué es lo que se planteó, junto al Vicegobernador, la Ministra de Turismo, Deporte y Cultura, el Secretario de Deportes y también la Directora de Deportes del Municipio, fue un petitorio y una iniciativa de declarar a Viedma como cunicapital nacional del canotaje. Se explicaron y se expusieron un montón de fundamentos que motivan este petitorio, que tiene que ver con la historia del canotaje, con la creación de la Federación Argentina de Canoas, de la regata del Río Negro, y de ahí hasta esta parte todo lo que sucedió en el canotaje, no regional, sino nacional y mundial, con intervención de gente, deportistas, entrenadores, que han nacido en el Río Negro y particularmente en Viedma. Obviamente estuvo la presencia de Gustavo Cirilo, Oscar Sanguinetti, mucho antes, yo, que ya somos todos parte de la historia, ¿no? Y todos los chicos que hoy forman parte de las selecciones nacionales, inclusive proyectos como los centros de detección de talentos y desarrollo deportivo, que tiene que ver con el futuro inmediato en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018 y obviamente lo que tiene que ver para más adelante. Obviamente se tocó también un tema que ya está instalado hace años, no solamente en Viedma, sino en el plano nacional, como es el proyecto de la pista nacional, pista olímpica del canotaje, y su integración con otras facetas que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo de la ciudad. ¿Para qué serviría, cuáles serían los beneficios de declarar a Viedma como capital nacional del canotaje? Bueno, acá hay dos cuestiones. Una, la formal, que obviamente es la vía a través del Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados de la Nación, que es la parte formal de declaración de la cuna y capital del canotaje. Y por otro lado, una cuestión más, si se quiere, de marketing. Por ahí a los que somos de la cuna es muy deportiva, no nos gusta mucho hablar de marketing, como es como comercializar algo que lo hacemos por una cuestión de deseo y un montón de valores distintos. Pero hoy el deporte y todo empuja hacia la cuestión espectáculo, que genera otro sinfín de recursos y motivaciones, que justifican obviamente un desarrollo deportivo, que es en definitiva lo que queremos para la ciudad, porque impactan un montón de cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo representativo, con un montón de situaciones. Y esta declaración creo que un poco justifica también acciones en un plano más amplio que el de la propia región en cuanto a la realización de eventos, crecimiento de infraestructura, participación de entes nacionales en lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura y en eventos, etc.